...y si no lo hay, te lo inventas tú, ¿no? Ah, nada de invención, nada de invención. Vamos a ver. Pero, ¿qué pasa? Que ayer me daba la razón. Luisa, hija, ¿no es que te la diga? En la vida hay que reflexionar y ver los pros y los contras. A mí me parece que tú no te has parado a pensar. No sé por qué me dices eso, porque tú conoces la historia igual que yo. Bueno, bueno, tanto no, ¿eh? No, sí que te lo he contado todo, casi todo. Pues no, pero mira, te voy a decir una cosa. Al conseguir que la justicia reconociera el derecho, a percibir 406.000 libras anuales, 600 y 100.000 libros, de los ingresos de su marido, por entender el juez que él debe a ella gran parte de su éxito como su valor de tuyo. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Y esa cantidad cuánto representa de sus ganancias? Pues prácticamente el 50%. Ah, claro. Así da gusto separarse. Naturalmente que vale. Pero cuando se trata de un pobre trabajador la cosa cambia. Claro, es que entonces ya no interesa. Pero de todas maneras ellos se quedan bien jodidos. Pobrecillos, ¿no? ¿Qué pobrecillos? Nada. Que se fastidien. ¿Qué sabes a la que eres, eh? No. ¡Ay, por Dios! Ah, dime, 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 cuéntame, ¿os habéis acostado? ¿Y lo dices así y te quedas tan fresca? ¿Cómo quieres que lo diga? Tú me has preguntado si me he acostado con él y yo te he dicho que sí. ¡Uh, qué cara tienes, hija! ¡Uh, madre mía! Luego voy a consentir que se acueste con él. ¡Abre María! Primero lo pones verde y luego te acuestas con él. ¿Qué cara tiene? ¿Por qué? ¿Qué cara tiene? Porque yo no haría eso. ¡Ay! No entiendes nada. Forma parte del plan. ¿Pero qué plan? Tiene de desplomarlo. ¡Ah, madre! ¿Más todavía? Es que si no le queda dinero para gastárselo con ninguna. Mira, hija, no te puedo ir porque le pareces al perro del orquelán. Ni lo haces, ni lo haces. Pero, bueno, pero, ¿cómo estás? Si a nuestra edad ya se le empieza a descolgar el culo. Eh, na, na, na. Los papas, los que salen barriga. ¿Qué? 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 Y a ella se le sincha la barriga y se le está el pelo. ¿Cuál será tuyo? ¿Al mío no se le ha quedado ni uno? ¿O ella se le caerá? Mira, precisamente. Bueno, dime, ¿a qué se debe tan inesperada visita? Quiero que dejes en paz a mi mujer. ¿Lo que he hecho a tu mujer? No te entiendo. No, no, sí me entiendes. Quiero que dejes de meter en la cabeza tus ideas. Yo doy consejos a quien me los pide. No, una cosa es aconsejar. Y otra lo que tú haces. Incitarla para que haga conmigo lo mismo que tú has hecho con tu marido. Lo único que he hecho ha sido defenderme. Sí, claro. Dejándolo en la calle más bien. Sí, has abusado de ahora que conmigo tenías que haber dado. Eso no tuvieras que decir lo de siempre, que son imaginaciones mías. Lo de siempre, es cierto, lo de siempre. Madre mía, encima nos toman por invés. Sí, claro. Abúsate de nosotros. Porque sabéis que luchamos por mantener el hogar. El hogar, el hogar. Madre mía, la farsa que hay en la mayoría de los hogares. Padre mía, si bien queramos vernos todos. Vamos a ver, vamos a ver. Ya sé que hay muchas cosas, pero todo está en aguantar o no. Las que tenemos dignidad, desde luego no aguantamos. Las demás, aunque aguantar. Pero eso no justifica la infinitidad. ¿Ya está? Pero también. Bueno, pero yo pienso que la cabeza está para... No, 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 por favor. No, ya está. Bueno, perdona, es que he sido un arrebato. No, no, no volverá a suceder. Olvídalo, de verdad que no sé cómo ha podido pasar. ¿No has probado el café? Venga, tóngatelo. Ay, perdona, quema un poco. Creía que estaba frío, ¿sabes? ¿Al póker? Vale. ¿Qué, qué, qué? Que si juegas, pero si no las miras. A mí el juego se me da muy mal. Claro. Porque serás afortunada en... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.